Muy buenas a todos soy Meachi y bienvenidos a otro capítulo de World to the West Justo dejamos aquí la entrada La entrada Que llegamos ahí Supuestamente donde está el otro núcleo A ver que es esto Ah mira que bien Wow What Que buena esa Wow 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 Bueno 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 Hemos llegado a algún lado Hemos llegado Lo encontré Que es eso Este debe ser uno de los núcleos de control de los que habló Tenoch Entonces los tenemos todos Hora de devolver ¿Cómo que los tenemos todos? ¿Cómo que hora de devolver? Supuestamente nos han robado delante de nuestras narices Vamos a ver Ahí va bien No sé qué es pesa entrada Ah bueno espera No se rompe Si se rompea no Yo creo que los puede explotar Amigo Es que bien A ver esto A donde nos lleva Por curiosidad Ah la zona de Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Pero voy a meter por esta puertecilla Que hemos descubierto Ahí Ese pasadizo que hemos descubierto Tengo que cazar más bichos con esta Mira Ah Arriba Diez Ah no Wow Vale Y ahora lo que no sé es ¿Dónde tengo que ir? Igual tenemos que ir a la aldea A hablar con la abuelita Alguien nos mandó a la tarea ¿Dónde está la aldea? Esta es Esta zona es Yo creo ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Qué? Eh chaval ¿Qué has? Ah Corre Ah Eres tú Jaja Cronington Aparece cuando menos te lo esperas A veces hasta aparezco Cuando yo mismo No me lo espero Mi agrafía No conoce límites ¿Fantáuna? Vale Esto no es el sitio Donde intentábamos Donde intentamos Para teletransportarnos Estupendo Estáis todos aquí Lo habéis hecho bien Habéis recuperado Un núcleo de control Sí Uno solo Buen trabajo a todos Bueno Podría haber sido mejor Pero no importa Lo realmente importante Es que Ticón Ya no los tiene todos Así que No puede controlar la máquina No cantes victoria Oh vaya Oh vaya Vaya Esto no puede ser bueno Está activando la máquina Sin tener todos los núcleos de control Espera ¿Qué? ¿Qué sitio tienen Los tres núcleos de control Entonces Activar la máquina De ese modo Puede volver Altamente inestable Desastrosa ¿No era ya todo Un poco desastroso? Todavía más desastrosa Hay que detenerle Desearía no haber tenido Que llegar a esto Pero no nos queda otra Todavía hay tiempo Antes de que la máquina Este operativa Ahora hay una oportunidad De golpear a Ticón directamente Me encanta sorprender Primero debemos hacer Descender el agua Para poder alcanzar el centro Los controles para marcar En el cursor del agua Están al norte De la gran lago Oh Puede ser Todo un desafío Activar los mecanismos Pero seguro que va bien Bueno Cuando alcances la máquina Recuerda Necesitas los tres núcleos De control Para manejarla Y apagarla Y una vez Que alguien Haya activado la máquina Con los tres núcleos Esta solo aceptará Comandos de quien la haya Puesto en marcha Es una ciencia muy precisa Eso suena Increíblemente Irrealizable Se trata de una medida De seguridad Que nos ha funcionado muy bien Pues ya tenemos La nueva tarea Nos tenemos que ir Como seguro que sabes Como seguro que sabes Uno de tus ancestros Visitó en cierta ocasión Esta tierra Si De hecho Estaba esperando Que Y se marchó Con varios de nuestros Diseños tecnológicos Pero no hablemos de eso Yo En vez de eso Haremos de la estructura Completa que robó ¿Vale? Tiempo atrás Dos de mis pupilos Construyeron estructuras Para garantizar Que su visión Siempre estaría Por encima de los cielos Y la lluvia Incluso cuando se hubiera Marchado Cuando tu ancestro Llegó aquí Los dos ojos Llamaron su atención Y por ello Se los llevó Qué atrevimiento Lo siento No lo sabía Oh No pasa nada A este tipo de cosas Se le suele Echar tierra encima Para las siguientes generaciones Ahora Como decía Para llegar hasta La máquina del clima Hay que hacer bajar El nivel del agua ¿Cómo hago eso? El ojo que queda Controla el curso del agua Alrededor de la máquina Del clima Pero ten cuidado Estoy bastante seguro De que la ausencia Del otro ojo Puede haber causado Que las defensas Estén un poco descontroladas Pero seguro que te va bien Buena suerte Vaya Pues ya Sabemos lo que nos toca Sabemos lo que nos toca Irnos aquí arriba A ver Cuál es el Oh Mecanismo más cercano Es este No pinta nada bien Esto Este tiene Más cerca Más cerca Me voy a acercar Con Gauss Me voy a acercar Aquí Voy de expedición Con este personaje Con Gauss Muy bien Ahí no puedo hacer nada Aquí Clonington Probablemente Pueda trepar No sé si Podrá venir por aquí Aquí te pinta Que hay algo Sí Aquí hay algo Vale ¿Dónde estamos? Oh No sé por qué Me da Que aquí No voy a poder subir No Toma Jejeje Eh A ver A ver Yo no puedo ir Pero La tele quiere ser Sí Vamos a buscar Vamos a seguir dando vueltas Bueno Por los pelos No Te doy Ahora sí No te pierdas Vale Vamos a seguir Explorando Un poco más Esta zona ¿Y esto qué? Te lo he metido Una Bomba ¿Ves explotar? No Vamos a ver Si por aquí Hemos algo Que se vea Mira Qué suerte la mía Vale Ya he encontrado Por lo menos Algo Aquí Me caeré No me caeré Pues así Vengo por aquí Yo no puedo subir Vamos a volver Vamos a volver A inspeccionar No me caeré 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 hay mucho problema donde estoy mucho problema no tiene problema pues no tengo nada claro igual es por aquí, pero hay que subir de aquí, oh chico ahí arriba hay un... vale oh ya le hemos dicho que había... vale ahí arriba hay un totem, no sé si lo puedo desbloquear de alguna forma por aquí oh qué golpe ahí tenemos suerte y por aquí llegamos a algún lado aunque en relación ah mira que dinamita va a poder oh espera, que me he quitado una vida vale subimos por aquí, si escaleritas, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien wow, un gorila y aquí tiene que estar el totem yo creo ya este es el gome aquí tiene pinta deregada bueno pues tendremos que ir otra vez con los cuatro va a desbloquear esa zona vamos a seguir echando un vistazo ahí tenemos la tele, para la tele, vale eh, que me caigo vale este ha quedado claro donde vamos vamos este sí que podemos venir por aquí, este es un pequeñejo que a ver si tenemos suerte y llegamos hasta aquí sí, este sí ahí tenemos algo para voy a coger el cofre ese vale, ya me imaginaba que era algo así vale hay distintas entradas por lo que se ve este tiene que ser la de este probablemente es el que menos pesa a ver, estamos ah, fuera o sea esto es por debajo y aún hay otra fuera vale 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 bueno, esto lo voy a dejar aquí y voy a ver si traigo al resto de la tropa pero es que el problema del resto de la tropa es que no tenemos nada, nada, de nada por ningún lado que joder está el tema no sé cuál está mejor, pues de aquí habrá que ir vamos a ver vamos a ver si por ahí vamos a ver si por ahí vamos a ir pues a zona norte a ver si con un poco de suerte pues por aquí va a ir eh, lo que es esto que es uf Podría ir, podría ir Pues no, no sé si podría ir Este mecanismo ya está, ¿o no? Yo creo que sí O uno parecido A ver Uy, ni muy bien, han terminado De pronto dispondremos de una teletransportación casi instantánea Entre este lugar y Tesla El acceso a lo que hemos encontrado aquí Combinado con los TLS que tenemos en casa Nos permitirán hacer increíbles avances Debemos encontrar el centro de la gran máquina No estamos seguros de su propósito Pero no pararemos hasta que lo sepamos Enchufado hasta ahora, ¿vale? Pero yo creo que esto ya está enchufado Antes de estar enchufado, hombre Si, hombre, esta es la... Aquí ya está Sí, hace la batalla que tenía antes ¿Cómo? Sí, aquí ya está Sí, claro Sí, pero sí Si alguien no ha descubierto el... ¿Y esa puerta? Eso ¿Y cómo cojo eso? No ¿Qué? No 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 a ver si puedo no y y y y y y y y todos los roedores no sé cómo iba hasta ahí pues aquí hay un punto algo no hay que saltar, hay que subir no sé por dónde ir a ver si puedo ir por afuera que va que va por afuera no se puede ir por ahí no se puede ir, por ahí solo puede pasar Naus creo bueno pues vamos a dejar aquí este capítulo le voy a dar unas vueltas me va a costar, me va a costar, voy a mirarlo un poco y a ver cómo consigo llegar llevar a todos hacia esa zona, ya sabéis un buen like, un buen comentario, suscripciones y no sé por qué nos vemos 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 nos vemos